¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, tu canal favorito de Fórmula 1. Estamos en semana del Gran Primo de Hungría, lo sé, pero hoy vamos a hablar de Alex Palou, de uno de los grandes pilotos españoles de la actualidad y de esas posibilidades que podría tener en Fórmula 1 o no y de ese merecimiento que tendría de un asiento en Fórmula 1 o no. Yo podría venir aquí hoy y hacer un vídeo más hablando yo de todo lo que es el IndyCar, pero lo que hago es ver la Indy 500 todos los años, esa sí que no me la pierdo, y si me pille alguna carrerilla bien me la veo también. Entonces, podría tirar con esto, podría fingir que manejo muchísimo de IndyCar y soltar lecciones de por qué Alex Palou es uno de los mejores pilotos del mundo, pero he dicho, ¿y si me traigo a Adri? Que Adri sí que sabe de verdad y no es un estafador como yo. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Esta todavía está en duda, pero podemos ir fingiendo por hacia adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Fons? Encantado de estar aquí como siempre. Nada, a mí sí que me gusta traerte. Vamos a hablar principalmente, ¿vale? Realmente no existen noticias ahora mismo que acerquen a Alex Palou a la Fórmula 1, esto es lo primero, ¿vale? No hay una noticia que diga, cuidado Alex Palou tal, lo único que sabemos, y esto desde hace un tiempo, que Alex Palou es en este momento un piloto reserva de McLaren, hasta aquí todo correcto, y que su contrato en IndyCar, Adri, y aquí igual me tiro el pisto, corréjame si me equivoco, finaliza este año. Correcto, el contrato que Palou tiene con Chip Ganassi Racing, que es el equipo que actualmente le emplea, y le emplea desde el año 2021, termina este año, a raíz de la expansión de contrato que hubo la temporada pasada, porque terminaba en 2022, había una cláusula automática y unilateral de renovación que se activó por parte del equipo, que es lo que derivó en todo el proceso posterior de contratos, líos, dimes y diretes, y en efecto el contrato termina al acabar este año, y así que sí, sin posibilidad de expansión, se abocada a las partes, se pongan de acuerdo. Bien, bien, la cosa es, porque nos da por hablar de Alex Palou ahora, ¿no? Digamos que se ha generado una especie de conversación, una especie de debate, y yo siempre en mis directos o en vídeos puntuales, pues he comentado mi opinión sobre esto, ¿no? Recientemente, Daniel Ricciardo ha sido ascendido, de tercer piloto de Red Bull a piloto de Alfa Tauri, entendemos que es un ascenso, a correr con Alfa Tauri el resto de temporada de Fórmula 1. He salido frases y opiniones de gente, que todas las opiniones son respetables, por supuesto, que se lamentaban, ¿no? Incluso seguidores del Motorsport español, que se lamentaban de qué pena que ese asiento no haya sido para Alex Palou. Hay dos preguntas con las que quiero hacer en este vídeo, ¿vale? Hay como dos temas que quiero debatir. El primero y principal, Alex Palou, en este momento, un equipo como Alfa Tauri, a mí, personalmente, y no soy el que se irá a indicar de los dos, desde luego, me parece hasta ofensivo para Alex Palou. Creo que Alex Palou, primero, quiero hablarlo contigo, si merece estar en Fórmula 1, que yo creo que sí, y desde luego, ¿en qué equipos crees que lo merece? Porque Alfa Tauri creo que habría sido un paso más atrás que otra cosa en su carrera deportiva. Sí, hay que partir de la base de que ya se estaba hablando de todo el tema de Palou y Alfa Tauri desde dos semanas antes, con la posibilidad de que Alfa Tauri, una vez terminase la temporada, la de Indycar, Red Bull, en nombre de Alfa Tauri, digamos, diese la alternativa a Palou para las últimas carreras de año en reemplazo de Debris. Claro, no se contaba con que Debris fuese despedido a mediados de julio, que es lo que ha acelerado un poco este tema. Palou nunca se iba a ir a cubrir un puesto a ningún lado en julio cuando está liderando el campeonato de Indycar. Eso, con tantas coincidencias de por medio, es impracticable. Más allá de eso, respondiendo a tus dos preguntas, la primera, yo creo, y creo que es una evidencia para cualquiera que haya visto un poquito de Indycar con el respeto que merecen los pilotos y competidores o con el entendimiento que merece al menos la categoría, creo que es evidente que Palou ha demostrado nivel más que de sobra para estar en Fórmula 1, al igual que otros predecesores de grandes campeones del campeonato ya fueran a Fórmula 1, que al fin y al cabo ya sabemos que esto es muy relativo y depende mucho de momento y oportunidad. Pero yo creo que Palou, sobre todo este año, ha demostrado haber sido capaz de pulir los defectos que tenía, que le han hecho un piloto muchísimo más completo, con muy pocos errores. Es cierto, y esto es innegable, que tiene un equipo muy bueno, que está en un momento extraordinario, que es el equipo de Chip Ganassi, que realmente puede brillar y destacar esos atributos, pero están intocables ambas partes y eso es lo que ha acabado generando la tormenta perfecta para tener a un Palou tan dominante en Indycar. Así que, en base a eso, sí, yo creo que Palou tiene nivel de Fórmula 1 y de, eventualmente, a poco que coja el ritmo, porque esto evidentemente ya un proceso de adaptación a hacerlo bien. Ahora bien, Alfa Tauri no sé si es el mejor destino del que recalar hoy en día. Ahora mismo, perdona que te interrumpa Adri por poner en contexto, si no me equivoco, Alex Palou, para el que no sepa mismo no siga nada de Indycar, que no tenga aquí ese Wikipedia a mirarlo, ni a Google, Alex Palou en este momento está liderando el campeonato con 120 puntos de ventaja sobre el segundo, ¿puede ser, Adrián? Más o menos. Correcto, que en el sistema de puntuación de Indycar es el equivalente a algo más de dos carreras de ventaja. Vale. Entonces, es una ventaja sustancial quedando siete carreras. Decías la de Fata Tauri, perdona, que quería aclararlo para... Y sí, decía eso, que yo creo que a un piloto que está destacando de forma tan brillante en Indycar, posiblemente el liderato más autoritario que ha tenido este campeonato en los últimos 15, casi 20 años, se podría decir. No sé si el siguiente paso evolutivo es irse a un equipo que está último ahora mismo en constructores, que es cierto que no tienen siempre el peor coche, pero que realmente está en un estado muy complicado con diferentes reestructuraciones internas, el eventual cambio de nombre que va a haber en 2024, el nuevo cambio de filosofía, la salida de Fran II hasta final de temporada. Es un poco un equipo en transición al que realmente yo no sé si es el mejor entorno para que recale un piloto que viene con el caché que viene y meterse en una formación que va un poco hasta cierto punto a la deriva, dentro de que sabemos que hasta hace unos pocos meses estaba cuestionado incluso que Alfa Tauri siguiese existiendo como equipo dependiente de Red Bull, que se buscaba venderlo y al final no va a ser así, ¿no? Entonces yo creo que no es lo más óptimo, ¿sabes? Claro, que además la cosa es no es irte a un equipo malo, ¿no? Y ya está, es irte a un equipo con la etiqueta de equipo B. O sea, te vas a una filial, ¿no? Y yo creo, Adri, y aquí ya tú me frenas y crees que me pego la patinada, que Alex Palou con lo que está haciendo en IndyCar, que ya es campeón de IndyCar, recordemos, o sea, que no viene de tal, este puede ser su segundo campeonato, un piloto que ha demostrado tantas cosas, también en otras categorías, antes de llegar a IndyCar, por supuesto, yo creo que tiene caché suficiente, no para estar en el equipo B de Red Bull, sino para estar en Red Bull, porque claro, algo que se hablaba mucho es, ¿y si entra a Alfa Tauri con una especie de precontrato para correr luego en Red Bull y tal? Eso no te lo puede garantizar nadie, eso no te lo... O sea, si Christian Horner te dice, no, tú entras a Alfa Tauri, año que viene, estás en Red Bull, no, te puedes fiar y menos de una estructura como Red Bull. Entonces, creo que Alex Palou, no digo que es lo que tuviera que hacer Red Bull, ¿vale? No digo que Christian Horner tuviera que hacer esto, y no quiero entrar al valor de Checo Pérez, porque no es el momento, la verdad que Checo Pérez está en el momento flojo, pero eso sería otro tema, es, oye, perdona, al campeón de IndyCar, y al tío que está liderando este año mundial de IndyCar, como tú decías, con una de las mayores ventajas en 15 años, y no por fruta de casualidad, recordemos, para los dos más despistados, que la IndyCar, no es como lo de Verstappen en Fórmula 1, que evidentemente Verstappen está siendo el mejor, pero luego tiene su máquina, que está mejor que el resto, no va así, en IndyCar tiene mucho más mérito, seguramente 120 puntos de ventaja en IndyCar, que 200 que llevar a Verstappen ahora mismo, no lo sé, vale, me lo invento, pero en Fórmula 1. Entonces, Alex Palou tiene esa entidad ya la suficiente para decir, a mí, o me metes a Red Bull, o no me llames, creo que tiene el poder hacerlo, Red Bull tiene el poder de decir, pues no, por supuesto, pero creo que no tiene que pasar por una filial, no tiene que pasar por un periodo de adaptación, evidentemente si entra en Fórmula 1 y las 6, 7, 8 primeras carreras de Alex Palou, seguramente van a ser duras en Fórmula 1, porque son dos conceptos de carreras completamente diferentes, pero oye, tiene caché para esto, porque Adri, y aquí ya hablamos de los otros dos temas que quería decirte, ¿tú qué equipo crees que sería el mínimo que merece Alex Palou? Hablando del performance actual, y sobre todo, otra pregunta que te hago después, y me la contestas después, ¿es una locura decir a mí que Alex Palou es top 10 pilotos del mundo? Porque a mí no me lo parece. A ver, te voy a responder, Ul, por último la segunda pregunta, y voy a partir de la base de que es bastante posible que esto se perciba como nacionalismo, como favoritismo, diferentes cosas, ¿no? A veces pecamos, Adri, de ser demasiado conservadores y que nos dé miedo que nos tachen de nacionalistas, coño, te da la casualidad de que es muy buena Alex Palou. Yo parto de eso, que se puede percibir como en esas condiciones, y estoy dispuesto a asumir eso, si alguien le quiere poner en los comentarios, pero yo considero que cogiendo los méritos objetivos de los pilotos de carreras este año, Palou está indiscutiblemente en un top 10 mundial. Ahí ya depende, donde quieras ponerlo, ya va a criterio de mucha gente y depende de muchísimos factores. Pero, ostras, si partimos de cómo es la parrilla de Indica, lo competitiva que es, que está, digamos, los pilotos de la zona delantera a un nivel top igual o superior al de Fórmula E y no existe otra en este nivel, ni tan siquiera en resistencias a cierto punto, pues hay que darle ese mérito, ¿no? Y sobre todo no solo al qué, sino al cómo, que lo está haciendo Palou, ¿no? Entonces sí que creo que está claramente en un top 10 mundial. A partir de posición lo dejo a la interpretación de cada uno. Y precisamente por eso, es por lo que creo que una temporada así no debería ser recompensada con un equipo del fondo de la tabla y menos aún un equipo B. Si me dices que lo que Palou encuentra es un proyecto de fábrica con inversión de cara al futuro y proyección, pues hasta cierto punto te lo podría comprar. Yo creo que precisamente un equipo del top 6 de la parrilla, un equipo que no tiene por qué ser necesariamente un Red Bull, aunque creo que a muchos nos encantaría ver de qué es capaz el ex Palou, un equipo capaz de ir por podios regularmente, ¿no? Pero, como mínimo, creo que un proyecto del estilo de Alpine, del McLaren, incluso de un Aston Martin, si nos ponemos, que sabemos que no va a ser, pero ese es el estándar al que yo creo que Palou debería poder aspirar. Un equipo capaz de pelear en los mejores días por top 5, por el podio ocasional, algo que le permita brillar, algo que tenga una competencia real con otros pilotos y que nos permita valorar su calidad. Peleando por decimocuartos puestos, un piloto llegado de Estados Unidos no va a destacar nunca. No, claro, claro, claro. Además que es un terreno muy peligroso porque también hay mucho piloto muy veterano en esas posiciones que te puede dar mucha guerra. Un Magnussen de la vida es peor que tú, seguramente Magnussen no tiene potencial que va a tener en Palou, desde luego, pero es un tío que se sabe todas, ¿no? Y es un perro viejo, digamos, que va a estar en esas posiciones y te va a saber más jugar, ¿no? Más allá hablando de los coches, de que, joder, es que Alfa Tauri en este momento justamente es el peor equipo de la parrilla. Que es verdad que hacía años que no pasaba con esto, ¿no? Y tal, pero es el peor equipo Sí, y a lo mejor Alfa Tauri el año que viene vuelve a ser el séptimo mejor equipo Pero es que Alfa Tauri a un Alfa Tauri siendo como en 2021, por ejemplo, que fue el cuarto equipo en muchos momentos de la temporada que había momentos que decías joder, Alfa Tauri es maravilloso Es que da igual, no, deja de ser Alfa Tauri Sí, puedes destacar, puedes tal, pero estás en Alfa Tauri No estás en un equipo B de Red Bull No estás en Williams que ha sido una castaña todos estos años pero ahora dices Albon Hostia, Albon, ¿no? Tiene esa entidad No sé, yo estoy muy de acuerdo con el top 10 de pilotos La verdad, te lo quería hablar contigo especialmente porque yo me quedo con resultados y actuaciones puntuales de palo porque no me he ido toda la temporada pero a mí me da la sensación de que sí, de que podía estar y de que a veces existe, ¿no? en torno a la mayoría de gente que vemos Fórmula 1 que vemos Fórmula 1 y ya está, ¿eh? O sea, esto al final los puristas sois pocos los que ofreís más categorías, ¿no? Pero no me pareció una locura decir que era top 10 pilotos por lo que yo entendía por lo que yo sabía me gusta que tú me lo corrobores porque eres un tío muy objetivo y desde luego tiene nacionalismo no te puede Ahora te voy a hacer la pregunta ya para cerrar Dime Ahora ya Ahora ya sí que esta vamos a generar un poquito más de chispilla y de aquí igual te saco un TikTok Ojo De todas las opciones McLaren parece complicado salvo Carambola, ¿no? Porque Piastri está riendo muy bien y Lando Norris desde luego es la apuesta Veremos si Lando Norris termina yéndose a Gulota Eres Christian Horner Adrián Te levantas un día por la mañana y eres Christian Horner No toma No toma en la vida, ¿eh? Te digo una cosa Tiene que estar bien No te aburres Yo creo siendo Christian Horner Pero bueno Eres Christian Horner Tienes a Checo Pérez en tu equipo Podríamos decir igual no me equivoco Bueno, no No, porque 2013 fue muy regular Pero uno de sus peores años en la Fórmula 1 Casi a cómputo global, ¿no? A pesar de sus dos victorias de inicio de temporada Lo de 5Q3 seguida sin entrar a... En fin Una cosa un poco dramática Pero bueno No está siendo el año más fino Seguramente puede acabar subcampeón, ¿vale? A pesar de todo No digo que sea lo que quieras ¿Vale? Pero si tú fueras Christian Horner Alex Palou 2024 Quiero decir Entiendo que Repul habíamos estado en una situación en la que no tiene necesidad de complicarse la vida Si Checo Pérez temía subcampeón ¿Sabes? No tiene necesidad de probar nada y tal Y Checo hemos visto que cuando ha tenido que jugarse un campeonato con otros pilotos pues más o menos ha sido de ayuda, ¿no? Para Red Bull Checo Te pregunto Palou 2024 Luego te preguntaré Palou 2025 O que ves más Pero a priori Eres Christian Horner Palou 2024 al lado de Verstappen Con los recursos adecuados y una pretemporada adecuada yo sí apostaría por Alex Palou de compañero de Verstappen y asumiendo evidentemente que Verstappen es un animal de laverno que destruiría a una amplia cantidad de pilotos ya solamente por muchas cosas que no solo tienen que ver con el pilotaje y que evidentemente habría un ligero proceso de adaptación pero si nos basamos en los precedentes de pilotos que han llegado a grandes equipos desde fuera de la Fórmula 1 fuera de la escalera de la Fórmula 1 que han llegado directamente a esos grandes equipos y ya solo por el potencial del coche han tenido más margen para evolucionar para tener resultados más sólidos desde lo que construir a partir de ahí explotar su talento creo que sería una opción arriesgada que tiene mucho doble filo que es muy complicada pero la que yo creo que si en Red Bull tienen la certeza de que Palou es un piloto que puede llegar a ser campeón en Fórmula 1 o un buen segundo piloto en el mejor de los casos creo que no es una mala decisión a tomar es un riesgo grande no, no yo no digo que sea probable de hecho me parece o sea, lo digo abiertamente me parecería casi imposible pensar que a mí Palou va a ser piloto de Red Bull en 2024 pero te pregunto como Christian Horner ahora, yo creo que para 2025 porque sí que a Checo le han puesto un poquito la cuenta atrás hasta el propio Germo Marco ha comentado que Checo hasta 2024 tal, o sea como que no ha dado muchas esperanzas de que cuenten con Checo a mucho más largo plazo tú que tú ves que puede ser el 25 el año en el que Palou o sea, yo creo que Palou terminaba corriendo en Fórmula 1 no sé cómo lo ves a ver, es una posibilidad fuerte también puede la carambola puede ser un Norris a Red Bull y que él ocupe el hueco de Mac puede haber varias carambolas evidentemente yo por eso te quería preguntar en el hueco de Horner exacto y los días empiezan a acabar en ese sentido porque a Palou no le queda mucho tiempo para en este mes de hecho cuando se termine este mes si no tiene otra alternativa a lo que ya tiene firmado McLaren tiene preferencia en su contrato ya firmado actualmente y eso es algo que no tiene por qué darte un hueco en ningún lado el año que viene pero sí, no veo por qué no en un 2025 si tienes el año anterior una oportunidad en un equipo de zona noble un McLaren precisamente donde poder curtirte y donde poder demostrar tus habilidades por qué no pensar en un 25 en Red Bull ya te he dicho que a mí en 24 me parecería hasta un riesgo lógico más lógico por ejemplo que darle el segundo Red Bull como se hizo en su momento a pilotos como Pierre Gasly o Alexander Albon que todavía estaban por probar en grandes ligas sí, habían hecho cositas decentes en la zona media de la Fórmula 1 pero la presión de tener que ganar es algo que es muy muy difícil de gestionar y a la que Palou ya está acostumbrado pensemos por ejemplo que Liam Lawson es uno de los grandes prospectos para AlphaTauri el año que viene un piloto que está en Superfórmula consiguiendo grandes resultados pues ese proceso ya lo pasó Palou hace cuatro años y entre medias ha tenido su trayectoria en IndyCar donde también ha sido ganador en circunstancias de máxima presión trabajando en entornos profesionales está hecho ya como piloto profesional no necesita una formación desde abajo como necesitaría un piloto que viene de F2 y ahí es donde yo creo que reside su mayor fortaleza de cara a negociar cosas con otros equipos bueno pues aquí está la opinión de Adri mi opinión sobre Alex Palou en general resumimos en que nos gustaría verle a los dos en Fórmula 1 y en un coche competitivo que lo consideramos un top 10 de la parrilla y que veremos que pasa esto insistimos no es un esto está hecho esto está firmado va a pasar no simplemente pues una charla sobre Alex Palou para quien no lo conociera mucho la opinión que tenemos sobre él si ha leído el nombre por ahí suelto pues que luego lo ubique un poquito Adri en todo en todo lo que significa para el motoresporo en español y nada más Adri o sea simplemente ya nos juntaremos para hablar de otras de otras cositas me gusta llamarte de vez en cuando y nada que a todo el mundo que esté viendo este vídeo por supuesto pues os podéis suscribir a Formula Fons y apoyáis mucho al canal y podéis seguir a Adri en la plataforma morada que es donde él está más activo tendréis los enlaces en descripción por supuesto y nada más Adri no sé si quiere decir algo más no nada más simplemente que la gente no se enfade mucho que esto no deja de ser la opinión de dos personas en internet por supuesto y que a ver bueno en tu caso pues es la primera persona en internet pero en mi caso yo digo la verdad siempre o sea yo tampoco o sea yo sé tú no tienes el perfil de estrella que tengo yo Adrián entonces entiendo pero en mi caso y que importante sobre todo que nada de esto es para desmerecer a ningún piloto ni para considerar estamos hablando de las potenciales de Alex Palo en este caso que no deja de ser nuestra opinión vosotros debéis tener la vuestra y donde hay que ponerlas abajo pero con respeto con respeto ¡Gracias!